La fotografía ha servido de prueba para certificar esa idea tan extendida de que una imagen vale más que mil palabras. Con el lente de la cámara, profesionales y aficionados captaron momentos fascinantes de la naturaleza. Las instantáneas se exhiben para el público en el Salón Armando Bonet de la Asociación de Comunicadores Sociales de Camagüey. Muestras del concurso Vio Encuadre. Trata varias temáticas, que son el paisaje, la macrofotografía, la fauna, la flora, en los lugares que son reservas ecológicas que hemos ido a lo largo de estos 10 años. Imágenes de la flora, fauna, paisaje, fotografía macro y el hombre y la naturaleza. Obras de incalculable valor artístico. Unirnos a Noviembre Fotográfico, que es un evento nacional auspiciado por la Fototeca de Cuba, significa mucho porque, por supuesto, estamos beneficiados también de todo un ambiente de fotografía que existe, no solo en La Habana, sino en todo el país. Yo pienso que, de todas formas, Camagüey este año marcó una diferencia con la cantidad de exposiciones que sumó al evento. Pinceladas de policromía, espectros de luz en su entorno y la integración entre natura y el ser humano, asombran por su belleza. Fueron atrapadas en un acto espontáneo y en tan solo un instante promueven valores de las áreas protegidas. Temáticas relacionadas con la biodiversidad y educación ambiental. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.